Son exactamente 15 años, Rodríguez, 15 años y obviamente en el caso mío yo siempre digo que las palabras más, las letras más importantes en la vida mía ha sido INTA, con estas cuatro letras maravillosas, porque bueno, siempre lo digo como chanza que a mí no me gustaba la escuela y el INTA me ha hecho estudiar con las capacitaciones y bueno, casualmente ayer en todo el grupo de Raíces del Campo, en el sur del distrito de Saavedra, hemos tenido toda la cúpula del Cerva del INTA, que en su trabajo anual, generados por INTA Pihué, a mano del Día Nostrí, y nos venimos a visitar todos los emprendimientos. Y para mí es una gran satisfacción porque todos los productos que uno ha trabajado, a ver, yo me capacité en cerdos en el INTA Torki, en apicultura en Torki también, en turismo rural en Pihué y Pro Huerta en Pihué, y eso está todo hoy volcado en el puesto del 17, entonces a uno se ensancha el pecho porque poder contarle lo que ellos me enseñaron, lo pude desarrollar, todo con la técnica de INTA, así que para nosotros fue un hermoso, un hermoso regalo que nos dieron la agencia experimental de INTA de Pihué, que bueno, que congregó a toda la cúpula y todas las agencias regionales, incluso la de Torki. Bueno, en Raíces del Campo que sigue evidentemente más firme que nunca, y seguramente con distintos proyectos, porque esto de poder complementarse unos con otros, lo marcás vos recién con esta propuesta que la venís haciendo hace varios años, del lechón al asador, que bueno, me estás hablando de que está el queso, está el pan, y son todos distintos productores. Sí, bueno, creo que es una de las grandes cosas que nos han mantenido unidos, porque somos a veces un caso mencionado, como yo te he contado que fuimos a... este, el encuentro nacional de INTA a Mendoza, para contar nuestra experiencia, de la visita teatralizada, de cómo logramos que el FAO sea polo turístico, o un picnic de campo, y bueno, en la reunión que tuvimos el viernes, surgió la idea de ver si podemos recuperar la escuela de la colonia San Pedro. Así que bueno, ya están, no estábamos trabajando, yo ya pienso en forestar, bueno, uno presenta una inquietud, obviamente que necesitas el apoyo, en este caso sería de la parte del consejo escolar, o ver quién, dónde, pero siempre está en esta idea que hace que el grupo tenga un objetivo en común. Así que bueno, como también, por ejemplo, vamos ya luchando, y tenemos algunas cosas para armar un museo de herramientas antiguas en el predio de Ferrocarril, que está cedido al municipio de Pihué, y bueno, eso también a mí me gusta mucho porque me lleva a las épocas de antes. Y bueno, que son patrimonios que van a quedar, porque bueno, la gente joven o los plos, mis nietos no tienen ni idea de lo que se trata una rueda de fierro, pero bueno, son todas cosas que eso nos ha hecho mantener un nido. Y siempre decimos, nadie es competencia de nadie, nosotros somos el nexo del otro para poder lograr, en este caso ahora va a venir un bus de Buenos Aires, nosotros le vamos a dar tres días de campo entre todos los prestadores. Bueno, lo bueno es esto, digo que cada vez se va ampliando más, no solamente, digamos, los vecinos de aquí de la región que se acercan a compartir los productos que ustedes elaboran, sino que también sabemos que ustedes hacen docencia con muchos turistas y también escuelas que los visitan. Sí, es verdad, es buena tu reflexión. Nosotros tenemos la suerte en el criadero, obviamente por la atracción de los animales, de tener la visita de los jardines de infantes, de las escuelas primarias. Somos padrinos de las capacitaciones de la Escuela Agropecuaria de Goyena y también de la Universidad del Sur de Bahía Blanca. Para nosotros es muy grato y te llena de satisfacción de que el producto que uno está haciendo, que es la cría del cerdo a campo, sirva para poder poner en conocimiento o en temas de capacitaciones como por ejemplo el INTA, y para nosotros es muy importante.